Música Hay gente que tiene contactos acá y vende en Buenos Aires Porque también tenemos uno o dos casos Que han comprado en Buenos Aires y no lo han pagado chauchitas 13 mil dólares, 13 mil dólares Música Música Sigue la preocupación de los vecinos del barrio San Patricio Por las reiteradas usurpaciones que se registran en lotes de la zona Según afirmaron, la situación se reitera desde hace más de un año Según ha explicado a través de un comunicado El último fin de semana se registró un hecho de violencia derivado de esta problemática Vecinos que cuidaban un terreno se enfrentaron con supuestos compradores Que se presentaron para hacer posesión del mismo Y tuvo que intervenir la policía Por este tema, se desarrolló una reunión en la plaza principal del barrio Con la participación de las autoridades de la comisaría decimotercera Donde explicaron cómo están trabajando ante esta situación Además, los vecinos decidieron acudir a la Defensoría del Pueblo Para desde ahí, peticionar a las autoridades judiciales que tomen cartas en el asunto Es lo que pasa en los barrios periféricos Lo ha comprado alguien, nunca más ha pagado los impuestos Y quedó el nombre nada más ¿Cómo averiguan eso a quien corresponde? No sé, debe haber alguien que por ahí pasa algunos datos ¿Qué pasa con las personas que están comprando estos terrenos? Bueno, las personas aparentemente son compradores de buena fe Habría que ver también porque si vos vas a ver un terreno Que sabés que vale 30.000 dólares Y te lo venden a 5 Creo que uno tiene que darse cuenta que algo raro hay ¿No? 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 Gracias por ver el video.